¡Hola Centanglers! ¿Cómo están? En este video les quiero enseñar a hacer una manualidad, una decoración, un adorno hermosísimo para las paredes en blanco como esta, porque me acuerdo de cambiar de casa y pues tengo muchas paredes en blanco que quiero llenar. Y la hermana de mi novio, o sea, Patty, o sea, mi jarocha, o sea, mi cuñada, me dio una idea increíble, sí, 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 o sea, dije, ya es la una. O sea, yo dije, wow, tu idea, en serio, en serio, gracias. Solamente vas a necesitar cuatro materiales, el primero es un lápiz, un martillo, clavitos y listón o hilo del que tú quieras. Yo te recomiendo que sea un poquito grueso para que se note más, pero tú puedes usar el que tú quieras. Yo usé hilo estirable, elástico, hilo elástico de colores. Estos son los colores que voy a usar y vamos a empezar. Pues bueno, Centanglers, el primer paso es trazar nuestra mandala en la pared. Yo te recomiendo que la hagas con lápiz por si te equivocas. Puedes borrar, la verdad, con tu goma puedes borrar. No usas la de lápiz porque se te va a acabar. Usa una grandota. Pero bueno, discúlpenme si sienten que hablo raro. Es que tuve una sacada de muelas muy intensa y no puedo abrir bien la boca. Pero yo les quería hacer el video aunque no pudiera abrir bien la boca. Bueno, X. Ahora lo que tenemos que hacer es ir clavando nuestros clavitos alrededor de las líneas que trazamos de la mandala. ¿Ya vieron cómo? Yo dejé espacios entre las figuras de la mandala. Y después lo que hice, ya que terminé de clavar todo, fue tomar un spray blanco y rociarlo así para que todos los clavitos fueran blancos y se podían como que camuflajear entre la pared. Después vamos a agarrar nuestro hilo. El que tú hayas escogido, yo te recomiendo que uses elástico. Y lo vas a amarrar en uno de los clavos. Vas a hacer un nudito y después vas a ir como que enlazando todo el hilo alrededor de la figura y entre la figura. Ahorita van a ver cómo así lo vas a ir haciendo para que se vea padrísimo. Y algo que se me hace bien padre de esto es que, como son hilos, tú puedes poner con pinzitas de colgarropa, pero de madera, para que se vean padres, fotos, notas, cartitas, recordatorios, cosas que te gusten mucho. Y la verdad es que siento que así se ve súper padre. Y no sé, a mí la verdad me gustó muchísimo esta idea. Y a continuación van a ver otra que hicimos patillo. Voy a pintar aquí un mural divino. Estuvo padrísimo. Solo que costó muchísimo trabajo hacer los nudos. Por el tipo de hilo, ¿no? Porque se resbala mucho. Entonces cuando lo hagan, igual y pueden buscar un hilo que no sea tan suave. Pero es todo padrísimo. Créditos a la buena idea. Gracias. Amigos. Mi Instagram es patitaylor. Sí, carla. Y denle las gracias por su idea. Espero que les haya gustado muchísimo esta idea. Yo estoy feliz de enseñárselas. Estoy feliz de que Pati me haya dado esta idea. Gracias, Jaluchita. Y pues, no sé. Les quiero recomendar algunas cositas. Si sí van a hacer este DIY, que sí espero que lo hagan de verdad, háganlo. Pues les recomiendo que si van a comprar estambre, hilo, lo que vayan a hacer, lo que sea que vayan a comprar, que compren más de lo que tienen pesado. Porque puede ser que les vaya a faltar. Entonces, no es nada caro. A mí cada color me costó 1.50 y fue muchísimo. Creo que fueron 3 metros. Entonces, hagan eso. Y... ¿Qué otra cosa? Ah, si lo vas a hacer, que ojalá también lo hagas. Te recomiendo que lo hagas con alguien para que estés distraída, para que no te canses tanto. Porque, hijo de los hombros y el brazo, de verdad, se te cansa muchísimo. Y aparte, pues te lapas mejor y lo acabas más rápido. ¿Y qué otra cosa les iba a decir? Ah, que si tienen spray en blanco, pueden pintar los clavitos para que no se vea negro, si no se vea tan feo. Pero, pues sí. Eso fue todo el video por hoy. Espero que les haya gustado. Les dejo aquí todas mis redes sociales para que me sigan. Y si te gustó este video, por favor, dale manita arriba. Y si no te gustó, también dale manita arriba. Y pues eso es todo. Muchas gracias por ver este video. Los quiero muchísimo. En serio, gracias por tomarte el tiempo de ver este video. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Y nos vemos en el próximo video. Mua, bye.